¿Cuál es el apoyo que ha venido recibiendo el emprendedor peruano? Hoy junto a la ingeniera Karina Chunga vamos a conocer este nuevo método que se llevará a cabo para continuar apoyando la economía no solamente en nuestra región sino también en nuestro país. Bien, bienvenida al programa. Bien, en adelante el Ministerio de la Producción está brindando mucho asesoramiento y capacitación para los emprendedores y emprendizarios de la región Piura, brindándole talleres, talleres de capacitación que pueden acceder en toda etapa del negocio. Antes de llevar a cabo estos talleres, ¿ustedes analizaron cuál era la situación actual del emprendedor? Sí, actualmente en el Perú siempre hay un despegue de emprendedores, pero a veces en el camino surgen ciertos inconvenientes o problemas y es donde hay una frustración de los emprendedores y cierran el negocio. Pero en adelante lo que queremos evitar es que conociendo que hay un despegue de emprendimiento, darle ese fortalecimiento en su desarrollo productivo de cada empresa. ¿Podríamos decir que ustedes están actualmente enfocados en brindarle herramientas a los emprendedores para que tengan realmente negocios bastante exitosos? Sí, bueno, dentro de estas herramientas son las herramientas de capacitación y las herramientas de acceso a fondos concursables. Las herramientas de capacitación nos está desarrollando la plataforma Emprendedor Peruano en todo el país. Son diversas las herramientas que reciben los emprendedores peruanos, pero estamos con el ingeniero Félix Pingo, quien nos hablará de este nuevo programa que están llevando a cabo. Bien, te comento un poquito, el Ministerio de la Producción a través de su plataforma virtual Innovate Perú viene implementando 30 herramientas que se manejan en función de fondos concursables. 30% por parte del empresario, 70% por parte de Innovate Perú o mejor dicho del Ministerio de la Producción. Dentro de ellas tenemos un fondo que se llama Mejorando la Calidad, donde podemos gestionar y trabajar lo que son certificaciones. Todo lo que es producción, gastronomía, restaurantes, la gente del mercado, la gente exportadora, mango, banano, palto, todo lo que es rubro productivo. Entramos por el lado textil, entramos por el lado metal mecánico, todo rubro es bienvenido. Qué bien, o sea que la única limitante la tiene el emprendedor mismo que no concreta su idea. Exactamente, estamos para fomentar estas herramientas de desarrollo productivo. Ahora bien, con esta experiencia que ya han venido llevando a cabo y que han podido evaluar, ¿cuáles son esas limitantes que de repente tiene el emprendedor? Mira, las limitantes que tiene el emprendedor muchas veces es concretar esas ideas que las tiene guardadas, que dice, oye, quiere invertir en esto, pero muchas veces ve que el mercado no va a crecer. Pero sin embargo, una limitante fuerte es que ve un mercado como mercado a piura. Y piura no es solo un mercado, puede entrar al internet, crear una página web y vender a nivel mundial, que es lo que estamos logrando con algunos productores, especialmente de artesanías, de catacaos. Algo que tampoco podemos dejar por fuera es resaltar los beneficios que tienen los emprendedores cuando formalizan sus empresas. Sí, hay muchos, muchos, muchos beneficios desde el par de parte de emprendedor peruano, de parte de Innovate Perú, como el acceder a las capacitaciones. Tenemos capacitaciones desde lo que es alternativas de financiamiento, desde neuromarketing, desde gestionando mi empresa, que los pueden llevar a manejar instrumentos contables, administrativos, financieros, para sacar adelante su empresa. Y encima tiene el respaldo de Innovate Perú, que viene con fondos que van hasta el 70% no reembolsable y que ustedes los pueden utilizar dentro de ese emprendimiento. O sea que ahora la invitación es a que todos nos animemos a emprender. Esa es la idea, para eso estamos trabajando fuertemente en Piura. Bueno y ahora yo lo voy a invitar, ingeniero, a que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye. ¡Gracias!